La equinoterapia La equinoterapia o la terapia ecuestre, como ahorita ya se le está denominando, es la rehabilitación o habilitación por medio del uso del caballo. Se manejan tres beneficios fundamentales que el caballo nos otorga. El primer beneficio es el calor corporal del caballo que emite en el cuerpo de las personas. El segundo beneficio es de 100 a 110 estímulos por minuto. Esto quiere decir que ninguna parte del cuerpo se queda sin movimiento. Todo el cuerpo está en un continuo movimiento. El tercer beneficio y para mí uno de los más importantes es el paso tridimensional. Este como es el caballo, a la hora de que va caminando y subimos a un paciente con una buena postura, que es ir derecho, el caballo va haciendo el movimiento en el cinturón pélvico. Este movimiento que nos otorga el caballo es uno de los más importantes. Entonces el cerebro dice, tú de dónde me estás generando un patrón de marcha si yo no lo tengo registrado. Y a nivel neurológico, bueno, las neuronas que ya se fueron no podemos hacer nada, pero con las que tenemos se pueden conectar para ir estimulando este movimiento. Al tener estos tres beneficios, alternamos lo que es la motricidad fina, la motricidad gruesa, la tensión, la concentración, el equilibrio, las lateralidades. Ahora ya camina más firme, ya los movimientos son más ágiles, ya no como antes. Es que su visa también usa lentes, pero yo creía que no veía. Entonces te entaleaba y veía. Y ya le mandé a poner los lentes y todo eso, pero no era que ella era torpe. Y ahora ya no, ya corre, no corría, ya brinca, no brincaba. Manejamos lo que son desde bebés, la estimulación temprana, niños, adolescentes y personas de la tercera edad. La equinoterapia está recomendada para niños con o sin discapacidad. Trabajamos también problemas de conducta, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje. Tuvieron que entre tres personas convencerla para que se subiera al caballo porque no quería. La primera vez así tenía miedo y se puso a llorar y se abrazaba de mí. Ya entre los tres la abrazaron, la llevaron a que acariciara al caballo. No sé qué le habrán dicho, pero ya después se subió y bajó como si, con una tranquilidad extraordinaria que yo decía, le hicieron magia. En Alemania es donde empiezan las investigaciones como tal de los beneficios que tiene el caballo hacia las personas y toda la biomecánica del caballo que favorece a la biomecánica del ser humano. Bueno, nosotros obviamente requerimos tener una cuota de recuperación porque nosotros somos una asociación civil sin fines lucrativos. Se hace un estudio socioeconómico y a partir de ese estudio socioeconómico se determina una cuota de recuperación. Ojalá y todos, todos los niños discapacitados del mundo, todos los jóvenes, las personas adultas discapacitadas tuvieran la oportunidad de acercarse a los caballos. Los invito rapidísimo a que visiten nuestra página web que es www.cemaac.com.mx